Una probable riña familiar fue lo que acabó con la vida de un joven de 24 años de edad sobre los cruces de la calle Otón Blanco e Isaac Arriaga en la colonia Nueva Santa María en el municipio de Tlaquepaque. Extraoficialmente algunos testigos refieren que el tío del joven de 24 años de edad fue quien le realizó la agresión directa con arma de fuego. El joven recibió al menos tres impactos de arma de fuego en la espalda al arribo de personal de servicios médicos municipales ya no contaba con signos vitales por lo que se procedió al acordonamiento de la zona. El cuerpo del joven de 24 años de edad quedó al interior de una vecindad que se encuentra en los cruces mencionados. Sobre la banqueta quedaron algunos casquillos percutidos del arma de fuego con la que el presuntamente agresor, el tío, realizó las detonaciones en contra de este masculino. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal.